Por parte del señor Aguado, que ha automáticamente dado una rueda de prensa pidiendo la dimisión, a mi juicio y a nuestro juicio, a juicio de la elección del partido precipitada, y por lo tanto lo que hace y va a hacer el Partido Popular a nivel nacional, y así lo hemos hablado también con el Partido Popular en Madrid, es tratar de reconducir esta situación. Vamos a tratar de llegar y hablar con la Dirección Nacional de Ciudadanos para buscar una solución en relación con la Comisión de Investigación. Esta es nuestra postura, no estamos en ese escenario, ningún escenario ni de dimisión, ni de sustitución, ni nada, no estamos en ese escenario. Estamos en otro escenario, que nosotros no damos por cerrado ese otro escenario, que es el tratar de llegar a un acuerdo, y realmente es la posición política a estas horas. Yo incluso he retrasado mi comparecencia para venir con todos los argumentos suficientes por respeto a todos ustedes y por respeto a la opinión pública, y no dar una opinión que no se correspondiera con la realidad. Esta es la posición política del Partido Popular en estos momentos, y vamos a buscar una solución. Después se podrá contestar a otras preguntas sobre el futuro, pero ahora no se pueden contestar preguntas sobre el futuro, porque no está en debate esa cuestión. Creemos que si el planteamiento es una Comisión de Investigación, pues vamos a intentar llegar a un acuerdo sobre Comisión de Investigación, sobre ese ámbito, pero, repito, tampoco hay garantías de que lo hagamos, pero esa es nuestra postura en estos momentos, y la Dirección Nacional lo va a intentar. Es lo único que le puedo decir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!